Hola a todos, no es un nuevo vídeo, esto es noticia más sobre el mundo de Pokémon, en este caso es una noticia sobre Pokémon Zuflé. Ya sabéis que todas las semanas os traigo un pequeño resumen de lo que vienen siendo las nuevas fases especiales, normales o lo que traigan para este nuevo juego, tanto para el de Nintendo 3DS como Pokémon Zuflé Mobile. Esta semana sé que llego tarde, ya sabéis que me gusta siempre grabarlo el martes, editarlo y subirlo para que tengáis el miércoles, no sea tan tarde. Pero si habéis estado atentos a Twitter, os habéis dado cuenta de que he tenido problemas con el ordenador, directamente se quedó la pantalla negra, no funcionaba, no sé de la por qué. Lo iba a llevar a la tienda, porque claro, está en garantía, le compré ese tiome, entonces es nuevo. Y justo antes de irle a llevar a la tienda, le encendí, me salió un menú para poder restaurar el sistema, que el otro día no me salía, no sé por qué, no sé qué le pasó. Porque el día anterior sí que funcionaba correctamente, estaba en una película, todo, apagué el equipo normalmente, no me hizo nada, y cuando fui a la tienda de la siguiente, entonces no funcionaba. Bueno, pues lo que estuve restaurando, todo, perdí, bueno, guardé, todos los datos que tenía, los tenía, eso sí que se me guardaron, pero lo que no se me guardaron fueron todas las aplicaciones. No podéis imaginaros, me daba igual perder lo que fuera, lo que no quería perder eran mis datos, pero me he dado cuenta que no solo era perder los datos, sino perder todas las aplicaciones. Y todos los marcadores que tenía en el navegador, que no los había guardado, porque no los había exportado, lo suele hacer una vez al año o así, exportar los marcadores, o incluso hacer limpieza de marcadores. Pero en este caso no había hecho la limpieza de marcadores, así que encima he perdido las páginas que tenía también para buscar noticias, pero bueno, más o menos me acordaba de algunas, así que estoy todavía recuperándolas unas cuantas. Y luego encima, pues eso se tiene el problema, es que he perdido todas las aplicaciones, he perdido para poder grabar audio, grabar lo que era la pantalla, editar los vídeos, el navegador, lo he perdido todas las aplicaciones. Así que he estado, el martes estuve restaurando el sistema, he estado el miércoles, ahora mismo estoy grabando el miércoles, un poco ya casi las 9 de la noche, para poder grabar los vídeos, para poder editarlo y subirlo para que tengáis mañana. Bueno, porque tengáis ya hoy directamente, que sería jueves, porque como ya sabéis, por la mañana estoy en prácticas, entonces de 8 a 3 de la mañana, entonces no puedo, no tengo tiempo para poder hacer lo que yo quiera, encima tengo que hacer el proyecto también de final de curso. Entonces estoy hablando un poquito también, un poquito sin tiempo todavía, y mira que quería que iba a tener más tiempo, pero encima con el problema del ordenador, todavía más, y tenía muchísimas aplicaciones incluso para el proyecto, así quedando un pelín mal. Y lo siento mucho, por el rollo que os estoy contando ahora mismo, y por eso que os quería pedir perdón, es lo principalmente que quería hacer, porque os traigo el vídeo un poquito más tarde, y también que sepáis un poquito lo que me ha pasado. Y bueno, si me seguís en Twitter lo habréis visto, y bueno, vamos a ir ya con lo que vamos de Pokémon Suflé, que si no luego es el problema largo. Os puedo decir que las novedades de esta semana, ya las había anunciado la semana pasada, por eso he podido anunciar lo que me ha pasado, entonces lo único que os puedo contar ya es un poquito más a fondo lo que son estas nuevas fases, que como ya sabéis, os puedo decir que nos encontramos por un lado, la fase de turnos de Omastar, que serán 24 turnos, voy a decir si es un super reto, y es bastante complicado, que llega para hacer compañía a la fase de tiempo de Kabutops, ya sabéis el otro Pokémon Fósil de la primera generación, y estará disponible durante dos semanas. Todavía tenemos la fase, bueno, el super reto de Kabutops de dos minutos todavía durante otra semana, esta fase de Omastar estará durante dos semanas más, es decir 14 días. Luego por otro lado tenemos la competición de Mega Charizard Y en Pokémon Suflé Mobile, que nos permitirá a los 100.000 primeros conseguir una Charizard Y, es decir, un Mega Piedra, y los 10.000 primeros además obtendremos un Mega Turbo. Los que no se han puesto tan afortunados, optaremos directamente solo por una escena de interferencia, solo por participar, o un aumento de ataque, por quedar entre los 150.000 primeros. En la Nintendo 3DS también tendremos la Mega Competición de Charizard, y os puedo decir que los premios serán los que estéis viendo en pantalla, que si quedamos entre los 1.200 en Europa, o los 2.000 en América, o 5.000 en Japón los mejores, tendremos un Mega Turbo, y aparte de su Mega Piedra, la Charizard Y, solo que obtendremos la Mega Piedra, si quedamos entre los 1.200 y los 12.000 en Europa, los demás ya habéis vosotros, vale, así para que veáis un poquito como es. Luego un aumento de ataque, si quedamos entre los 12.000 y los 18.000, y una frente de interferencias ya quedamos por debajo de los 18.000 en caso de Europa, los 30.000 en América, o los 80.000 en Japón. Está bastante guay porque al menos podemos intentar conseguir esa Mega Piedra, y además no es muy difícil, porque teniendo a Groudon, que es de tipo Tierra, que le afecta bastante, teniendo parece que a Garchomp, que también es de tipo Tierra, y teniendo a Kyogre, no es nada difícil intentar conseguir puntos en esta competición de Mega Charizard Y, a lo único que me he dicho, que la competición de Mega Charizard Y estará disponible en solo una semana, como ya sabéis, como todas las semanas, y ya sabéis que cuando le dais al botón de registro, bueno, esta semana no hay que actualizar nada, pero directamente cuando le dais al botón de registro, la semana que viene, obtenéis vuestro premio, depende de la posición que habéis quedado en la calificación. También os puedo comentar que de la semana pasada, como ya he dicho, tendremos el Super Reto de Kabutops todavía disponible para poder hacerlo, así que tendremos bastantes cositas todavía para poder aprovechar estas semanas, bueno, también tendremos las fases graduales de Darkrai, y también las tendremos durante otra semana más, así que andamos también bastante, tenemos muchísimas cosas todavía que poder hacer en estos dos juegos. Lo único que la próxima semana, no se sabe todavía nada, porque no es una nueva actualización, entonces no se sabe, creo que viene la próxima semana, así que será sorpresa totalmente, y lo único que os puedo decir es que tendremos la Dio Master para la próxima semana, pero bueno, ya sabéis que la próxima semana os traigo otro vídeo anunciando las cositas, si no me pasa nada y no tengo ningún problema, como he tenido esta semana. Y también os quería comentar, si ya sabéis que lo sigo diciendo muchas veces en muchos vídeos, que si os interesa que os diga exactamente los niveles, las fases normales, incluso las extras, con cuánto tiempo tenéis que acabar esa fase, o cuántos movimientos os tienen que sobrar, o cuántos puntos necesitáis, para directamente conseguir ese rango S, para luego poder desbloquear todas las fases extra, como ya sabéis, con las más fases normales en rango S, que es el rango superior, el más difícil, y luego irán desbloqueando las nuevas fases extra. Entonces, si os queréis, ya sabéis, os dejaré siempre la encuesta, la dejo en el vídeo para que pinchéis y votéis si queréis una nueva sección, nuevos vídeos en donde os he hecho una amarilla, para conseguir ese rango S. Pero bueno, si vosotros queréis, os lo hago, si no, no hay ningún problema, ¿vale? Ya sabéis que me encanta ayudar, y cualquier cosita que veo que os pueda ayudar, pues os lo pregunto primero si realmente os va a gustar. Y eso, volver a pedir perdón, porque he subido el vídeo más tarde, pero bueno, espero que me perdonéis. Y nada más, espero que os haya gustado, que sigáis disfrutando de estos dos pedazos de juegos, tan de sucede 3DS como el de Pokémon Suflame Mobile, que está bastante guay, y a veces al menos podemos intentar conseguir unos cuantos Pokémon de estos que os vamos teniendo. Así que nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis, dejadme un pulso de sus comentarios, no os olvidéis votar en la encuesta como digo siempre, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!